UNO NO SE LA SABE TANTO PORQUE UNO ESCUCHA MÁS LA OTRA QUE EL MEZCLAÍA. ESO FUE LO QUE NOS PASA. MÁS RAPIDITO. EXCUSAS. NO LES VOA DAR PUNTO ADICIONAL PORQUE SERÍAN GANADORES EN EL BAIL, PERO ASÍ COMO PARA DESESTRESARNOS Y CALENTAR EL VIERNES, ¿QUÉ TAL SI FABIÁN, QUE AHORA NOS DIJO QUE ERA UN EXPERTO EN ZUMBA Y EN BAILE? HOMBÉ, CLARO. UNA. VAMOS MUCHACHOS, RIGO. UN either the ml정 dotar. UTTRAS AQUI AQUI NOS SEMOS. adsenca. padsamuga a tu nike ¡Vamos! 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 ¡Gracias!